Dos equipos técnicos de la Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre del Mar viajaron mar adentro para tomar muestras de agua y tejidos de tortugas marinas muertas. Los colonios fueron vistos esta semana por pescadores en diferentes zonas de la costa salvadoreña y se estimaban entre 300 y 400 especímenes flotando en el mar. Yo venía de tiboronear, de la faena de tiboronear y en el recorrido que veníamos vimos como 15 tortugas y quizás habían más, pero no las contamos. En la playa La Puntilla, en el departamento de La Paz, aproximadamente a 25 millas náuticas mar adentro, fueron localizadas 16 tortugas prietas muertas, la mayoría con tamaños entre los 70 centímetros de largo y 65 de ancho. Encontramos 16 tortugas prietas, machos y hembras, todos adultos, de aproximadamente un día de muertos, de los cuales los examinamos y tomamos muestras de tejido y de grasa para hacerle, mandar a hacer los análisis, buscando biotoxinas, porque es lo que sospechamos que pudo haber causado la muerte de las tortugas. En la expedición en la zona de La Puntilla participó personal del Mar, Funcel, y dos fiscales de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la República. En la bahía de Jiquilisco, donde otro equipo del MARN trabajaba, el panorama era el mismo. A dos semillas náuticas mar adentro se localizaron seis tortugas flotando, todas en avanzado estado de descomposición, y una viva que fue llevada a tierra para tomarle una muestra de sangre y hacer los análisis respectivos. Esta la vamos a mantener aquí en Puerto Parada, a ver si responde con hidratación y un poco de glucosa, para que mañana si responde y hay mejoría, se libera mañana mismo. Las muestras tomadas de tejido y agua serán analizadas en el laboratorio de la Universidad de El Salvador, para determinar si existe marea roja o si la mortandad se debe a otra razón. ¡Gracias!